Vamos a ver si se origina el latido cardíaco. Este fenómeno eléctrico, cuando se despolariza la célula de acá, que significa que hay un cambio de iones, entonces, como ese cambio de iones, esa despolarización, se va a conducir por un sistema de conducción para llegar tanto al músculo de la aurícula como al músculo ventricular. ¿Por dónde se conduce? Se va a conducir por las vías internodales, acá va a llegar a todo el músculo de las aurículas, luego por el haz de Gis, entonces, luego por el sistema de Fulkinge. Con el sistema de Fulkinge llega todo el músculo ventricular. Cuando llega una fibra del músculo ventricular, ¿qué va a pasar con esa fibra? Se va a contraer. Entonces, necesita de un estímulo la fibra muscular del ventrículo o del aurículo para que se contraiga. ¿De dónde viene ese estímulo? Viene, se originó en el nodo sinusal. No sé, no sé, no sé. No sé. O sea, si me llegan a preguntar una contracción, no pasa el estímulo como viaja en la contracción en la relación muscular. Claro, exactamente. Se vinculó acá, se despolarizaron estas células, viajaron por el sistema de conducción, con todos los componentes, yo creo que el músculo de la aurícula se va a ir a la piel intermodal y llega a las aurículas, sino por el sistema de Fulkinge, que está todo, todo ramificado, va a llegar a las fibras musculares ventriculares. El estímulo, ¿para qué? Para que se contraiga esa célula. O sea, se descolarice la célula del músculo ventricular o del músculo auricular. Si se despolariza, se contraiga. ¿Estamos de acuerdo? Eso tiene que...